El día de hoy es lo que quiero Vueltas y vueltas te salvo amor Mi tristeza es tan grande orgullo Oh, sos mi sol Oh, sos mi sol Hacia la vía para desvallar Vas duro a tu lado despertar Vos días conceder a tu eternidad Oh, sos mi sol Oh, sos mi sol No sabía tiempo de rezar Gustaría el mar Por tu amor Junto a ti sería toda feliz Cuidaría de ti hasta el fin Oh, sos mi sol O sos mi sol O sea, sos mi sol O sea, sos mi sol por todo mis dos días. Yo sabía el cielo porque era el mar, buscaría el pan, porque al amor junto a ti se deja toda feliz. Cuidaría de ti hasta aquí 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 Cuidaría de ti hasta aquí